también va a estar bueno pero ya no somos amiguitas y yo le tengo un cariño cariño a ella y la mamá de ella la madre de ella cantante amiga mía también y cuando ya estuvo en el festival te acuerdas que yo fui para allá con mi camarita a la kodak mía tiras de fotos en el arroz de rollo 24 horas más yo le tiraba bueno yo gasté 23 fotos de esa niña porque yo la adoraba como ella cantaba y 23 me quiere decir de cuando los rollos eran de 36 de 36 no había 24 24 que yo me quedé con una foto para el neto y todo se lo tiré a ella muy bonita cuando el festival festival de la juana rondo festival que ha cogido segundo lugar como segundo lugar una voz como esa no no primero el primero lo cogió una chiquita de serre que le pagó jurado pero al final le ha cogido el primer lugar pero y yo le decía y dirige ese día que te decía la gente te acuerdas eso fue ahí en el láseropeña de guanabacoa el festival cuando tú saliste que te decía la gente la puerta de la seguridad y eso la gente me decía cosas y el de la seguridad de allí la dejó salir con la cortina y tengo que hacerse el vestido ay que mala yo no sé qué mala que más no más nunca eso ha sido teatro esa se llevó el cómo se llama la cortina de adelante y ese comentario que es feo que es feo ese comentario todavía se está haciendo aquí Que escucha vos, que escucha vos, pero tú vas a dar un coyote como el que doy yo, pa' no lo hagas. Mi reina, mi reina. ¿Quién te ha hecho eso en la cabeza, mi sol? ¿Qué pasa? Esa es la envidia, la envidia. Hay un queso, hay un queso que es así mismo. No, no, porque... Hay un queso que es entre queso. Tiene una pinta de Macaroni & Cheese. Cócame los números allá, por favor. ¿Qué dijo ella? Mira, tienes una pinta en la noche de hoy de Macaroni & Cheese. Yo la voy a dejar porque es una pelucha, Macaroni & Cheese. Yo tengo que ir a ver esa peluquera tuya. Si lo que te estés burlando de mí, mi amor, mira, yo no quiero problema contigo. No, nunca, mi santa, nunca. Yo tengo situaciones económicas, políticas y situaciones amorosas para yo venir a cogerla contigo, mi amor. Ah, bueno, ah, bueno, está bien. Que viniste con el pijama, viniste con el pijama hoy haciéndotela rica. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Por favor, si ustedes... ¿Por qué ella no ha traído más nunca el marido aquí? Sí, pregúntale a ella por qué no ha traído más nunca el marido aquí. No, porque tendrás un compromiso y el marido estará trabajando. Porque jamás... Nunca lo ha traído porque el marido... Los ojos se le iban conmigo, mi amor. Y a ella ni la miraba. A ella ni la miraba. A ella ni la miraba. El marido está, pero muerto conmigo. Quiero decirte... Es un cambio de luz. Quiero preguntar esto. Un cambio de luz. ¿A qué se debe este cambio? ¿Qué pasa la baraca? ¿Eh? ¡Ay, Cristo! No, un cambio de luz. Niño, luz, cuando tú te cambias la cosa del cuerpo, por favor. Por favor, ya. ¡Ay, Carlucci! Es que la vida está comida. ¿Qué vas a hacer de comida mañana? Ay, mi amiguita, ay, mi amiguita. ¿Qué vas a hacer de comida mañana? Hicimos las pases a media. A media. Hicimos las pases. Te voy a invitar a comer. Pero yo llevo la mía. No, yo llevo la mía en una pozzolita, porque te cuyo a este niño no me eche algo ahí, no. Te tengo un vestidito de la Diva Fashion, que te gustan a ti. Ay, mi hermana, qué linda, para 24. Diva Fashion, que son... ¿Viste? Vamos, director, haga lo suyo, que está esperando desesperadamente porque yo hable de Diva Fashion, 1862870503. ¡Diva Fashion! Ay, qué linda, esas flores, qué bonitas, esas flores. Se parece una postal del Día de la Madre. ¿No puede ser de la postal del Día de la Madre? Todo nuevo, acabadito de sacar. Muy bonita la Diva Fashion. Tiene una avispa, por ahí se posaron una flor de esas. ¡Ay, basta! Óyeme, Carlucci. Dígame, Lina. Nada, yo muy contenta con todas estas cosas. Feliz. Yo lo que te quiero decir, Carlucci, es que... ¡Eeeh! ¡Eeeh! Oye, miren pa' esto. Esto está caliente. Fíjate que ya me está diciendo, prepárate, prepárate. Fíjate lo que te voy a decir. Este puesto es miño. Y lo que te voy a formar, lo que te voy a formar. Fíjate. La protección de animales de Estados Unidos. Hay que hacer algo con esta niña. Mató, moló, mozo. ¡Ah! Cuidado. Por fin. ¿No te acuerdas de mí? Lo que hicimos en la Jarela de la Internacional. ¡Candela, que voy a calentar! ¡Candela! ¡Candela, tranquila! ¡Candela! ¡Candela! ¡Oye! Ni la Buenas Noches me ha dejado dar. ¡Buenas Noches! ¡Esta buena! Saludamos una vez más Y como dice mi color Si es de la TV Conéctate a YouTube Subir, vete a mi vista Y ganarte la rifa Si es de la TV Conéctate a YouTube Subir, vete a mi vista Y ganarte la rifa Claro que sí Y ahora Dale a la manita en Facebook Dale a la campana en YouTube Pa' que ganes tú Pa' que goces tú Dale a la manita en Facebook Dale a la campana en YouTube Pa' que goces tú Pa' que ganes tú Pa' que ganes tú Ahí ¡Uh, la, la, la! ¡Vete a mi vista! ¡Uh, la, la, la! ¡Oh, milita! ¡Uh, la, la, la! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, la, la, la! ¿Qué he hecho? ¡Oh, milita!